¡Muchas gracias! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 iban a guardar un rebaño de cámaras a las pruebas. Llegando, el ganado se espantó y no queriendo entrar, remolinaba. Buscando la causa, miraron hasta la desembocadura del barranco y dieron sobre una peña, casi a la orilla del mar, la hermosa figura de una mujer de piel oscura, con un niño entre los brazos. Y vestida, con un traje desconocido para él. Sin poder hablarle, porque incurrirían en pena de muerte. Al hablarle a una mujer y a una mujer suicida, los pastores le hicieron cena para que se retiraran, y así el ganado que recombinaba tuviese lugar de pasar. Pero como la Virgen no hizo ese movimiento ni respondió esa palabra, los pastores atuyeron a sus consideradas árboles, que eran bienes. Uno de ellos se acercó a la imagen, y haciendo de una, levantó el brazo, y fue esto para amenazarla o para girarla. Pero al intentar ejecutar la acción, el brazo se le quedó extendido sin movimiento. El otro pastor, habiendo visto lo que pasaba, y no quedando escalentado, cobró al venimiento, y llegándose a acercar con más miedo de vergüenza, tomó una tabola. Una piedra prieta y lisa, que frutaba con otra, se hace rato, y quedó un filo como navajo, con la cual sangra y salta. Tomándole, se acercó a aquella mujer con intenciones de cortarle el dedo de la mano, y así satisfacer su ignorancia, probando si sentía la luna perdida. Pero en lugar de herido, quedó herido él mismo. Aterrorizados por el hecho, huyeron los pastores a su lugar, la buena palazza del Mentei, a Cali. Para comunicarle, no contestó. El despegue animal al tanto de los judíos, asombrados por sus consejeros, hasta la iglesia. Asombrados, al no aceptar movimiento al mundo, deciden llevarla a casa del rey, a pesar del miedo que les causaba esa extraña mujer. Nadie se atrevía a votar a la iglesia de la imagen, la cual significa la madre del sol, que adoraba a los abogados. es el nombre que le pusieron a esta recién adquirida diosa de los cuantos. El mensaje ordenó practicar el hallazgo y el milagro ocurrido a toda la población. Rendidos todos acordaron, rendió obediencia y admiración a esta imagen, como aquello que debía ser una costa del cielo. La Sagrada Imán fue guardada en la ropa del rey en el mar, la cual fue desperdida en caudilla y acastajada con pies de cabra y oveja aproximadamente por cuarenta años. La Playa de Chimistal es hoy la Playa del Socorro, y está situada en el mar. Una... Así llegaba a conocer a la misma María como la madre del sustentador del cielo y de la muerte, un niño a fin explicar lo que es aquel enamor milagroso, a quien luego encastelaba a la cueva de Arquímico, detrás de la actual Basílica de Candelarias, para que fueran generación y veneración para todos. Anos más tarde se le cambia el nombre y le daba a Cidris de Estarla y es cuando se le coge el nombre de Campeonario, en alusión a la luz. La patrón general de las siete islas canarias y la patrón en concreto de la isla de Madrid. ¡Gracias! 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 y del pezamos a la voz. Cuando me encuentro lejos, tierra querida, siento que aquí no pierdo la vida. Pierdo la vida, tierra, pierdo la vida. Cuando me encuentro lejos, tierra querida, cuando yo estaba en Canarias de la nada. De la nada, de la nada. Cuando yo estaba en Canarias de la nada. ¡Gracias! 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 El mar, esta noche en alumbra, porque no tiene gas, porque no tiene gas, porque no tiene gas, porque no tiene gas, esta noche en alumbra, la palabra de Dios. El aplauso para ellos, muy fuerte ese aplauso, esa hermosa Isa Parrondera en honor a nuestra maravillosa y excelsa Virgen de Candelaria.